Dime mi vida Besos y risas en tu tristeza Dame felicidad mi vida Dame felicidad Dame felicidad Que está lloviendo, dame y me mojo ya Dame felicidad Dame felicidad No me hagas mucho pa' mi esperar Dame felicidad Dame felicidad Los huevos me están llamando y yo voy pa' allá Dame felicidad Dame felicidad ¡Que vaya bien todo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.